¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita estrenando lo que es la skin, que por fin ya tengo lo que es la skin esta de fuego Que la verdad chicos, sinceramente desde mi punto de vista, siento que esa skin como que no surte ese efecto que yo me esperaba realmente O sea, realmente no es ese efecto que yo esperaba que resaltara bastante, que realmente fuera de fuego Pero bueno, en fin señores, la verdad es que de alguna manera cuesta muchísimo trabajo poder desbloquear precisamente ese tipo de skins Para que al final te salgan con que siempre no, que a Chuchita la bolsearon y que realmente no funciona como tú esperabas Pero bueno, en fin señores, espero que pues bueno, de alguna manera me puedan apoyar con ese like todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, espero que disfruten la partidita Yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team Vale chicos, pues bueno, vamos a probar precisamente lo que es la skin esta que supuestamente debería ser de fuego Lo cual de fuego, pues yo no le veo nada, güey La verdad, yo no le veo nada de fuego, confí, sinceramente De verdad, yo no le veo nada de fuego, señores Pero bueno, en fin Yo tenía entendido que, pues bueno, digo, de alguna manera tenía que estar como que encendido Un pedo así, ¿no? Digo Vale, 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 vale Ay, 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 ay Y no, resulta que no le di, excelente, güey Resulta que apenas le di un rozón, confí, nombre, güey Cómo estuvo ese pedo que apenas le di un pinche rozón, man Ay, no puede ser, güey, se me acabaron las balas y todo porque estoy manquísimo, güey Y todo porque estoy manquísimo, pero bueno Hay que recordar que estoy con el mao, chicos, no estoy con el mando Y la verdad es que, sinceramente, me estoy esforzando, chicos De verdad, se los juro que me estoy esforzando Por, eh, digo, de alguna manera Me estoy esforzando por, de alguna manera, ya tratar de mejorar con lo que es el mouse Pero la verdad me está costando muchísimo, muchísimo trabajo, chicos, en serio Me está costando muchísimo trabajo, así es de que, pues bueno Venga, vamos por acá de este lado, vamos a ver si no nos topamos a alguien Eh, vamos por acá, a ver si no nos topamos también a otra, alguien por acá No escucho a nadie Vale, perfecto Nos chutamos a ese Uy, ¿qué dices? Que ni siquiera lo escuché, güey Que ni siquiera lo escuché, crack Que no lo escuché, crack No, hombre, güey Por favor, funciona Por favor, funciona No, no funcionó No, vámonos Vale, no sé si sigue ahí todavía Pero bueno O sea, ven, es lo que les digo con Fizz, ven, siempre hacen lo mismo, güey Es lo que les digo con Fizz What the fuck, qué carajo fue eso A ver Vale, perfecto Vale, perfecto Yo digo que mejor nos vayamos por acá arriba Aunque le estén reanimando No importa Me importa Pero creo que desde aquí los puedo ver Vale, perfecto Qué buena, crack Gracias por el apoyo Gracias por el super apoyo, bro Y yo nada más no veo que Escuché Escuché a alguien por aquí cerca Pero no sé dónde con exactitud Pues bueno Ok Vale, 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 vale Ya no tengo balitas Pero yo no entiendo A ver, chicos Alguien me puede Alguien me puede decir Alguien me puede decir como ¿Por qué carajo no enciende mi arma, güey? O sea, digo ¿Por qué carajo no prende mi arma, Confizz? Alguien me podría explicar O sea Ay, Dios O sea De nada sirvió O sea Es que tal parece Es que tal parece, Confizz Tal parece, güey Que me afecta Agarrar armas De otros jugadores En serio, cracks Uy Vale Estoy esperando Estoy esperando A que recargue Mi habilidad No puede ser, güey En serio Me maté yo solo En serio Me maté Y luego bajan al Doc Y justo bajan al Doc Muy bien Y justamente Bajan al Doc Confizz Bueno Que quién sabe Si traía Lo que era el dron Obviamente No, pero No puedo creerlo No puedo creerlo Gracias, Doc Este Doc Es súper inteligente Este Doc Es súper inteligente Te topé, perro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Creo que podemos Igual ir a Míralo 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 Perdóname, Doc Qué buena, Doc Ya estamos a mano Ya estamos a mano Me quitaste una Te quito una Uy, shit Me cago en todo Me encerré yo solito Confizz Yo solito Me encerré, señores Vale, vale, vale Pero yo O sea, sigo sin entender A la madre Qué, 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 qué Vale, vale, vale Perfecto Ok Hay alguien aquí Luego, luego Vale Igual podría lanzar La granada Para que rebote Y justo caiga Ahí Vale No Mira nada más Mira nada más Mira nada más Qué hermosura oy, 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 oy no, espérame, 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 que viene wey por acá lo acabo de escuchar que viene por acá el compa vale, el compa creyó que yo me iba a ir a dar toda la vuelta, así es de que precisamente se paró ahí, en la mera esquina vale vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Ahí viene el otro castroso Ahí viene el otro pinche castroso Me cago en todo ¿Y trae escopeta al maldito cerdo? Yo dije, ¿y todavía se atreve a traer escopeta al maldito cerdo? Espera, no A ver Opa A ver, vamos a ver, ¿funciona? ¡Venga! Sí, sí funciona Sí funciona Y funciona muy bien ¡Ah! Bueno, quería intentarlo, ¿no? Dije, ¿qué tal si me chuto ahí a todos, güey? Voy a quedar como el héroe ¿Qué tal que me chuto a todos Y quedo como el héroe, güey? ¡No mames, güey! ¿Es en serio? Vale, perfecto ¡Upp! No puede ser No me la creo No me la creo, crack No me la creo Bueno, ya nada más estamos a tres kills Vale, granada ¿Funciona? No A ver ¿Funciona? No, no, no Quítate, dog El dog El dog me va a matar El dog me va Es que Es que el dog Es que el dog Es que el dog De verdad que no tiene perdón, chicos El pichy dog No tiene perdón, cracks Ay, espérame, 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 espérame Perfecto, chicos Excelente partida Excelente partida, eh Excelente partida Confis Pues bueno, chicos ¿Alguien me puede explicar Como por qué carajo No prende el arma, güey? ¿O será que eso es realmente Todo lo que hace el arma, señores? O sea, ¿realmente eso es todo Lo que hace el arma? ¿Es lo único que hace? De verdad que no me la creo, chicos Pero bueno Con esto concluimos El gameplay del día de hoy, chicos Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Por lo menos que se hayan divertido Y pues bueno La verdad es de que Ahí le voy agarrando Más o menos la onda A lo que es el arma Bueno, más bien A lo que es el mouse ¿Vale? Ahí le voy agarrando Lo que es la onda Y espero ya en algún momento Poder recuperar ese aim Que tengo con el mando Que tampoco no es como Si fuera un buen aim Pero por lo menos Tengo más acertadas Balas acertadas Que las balas que fallo Precisamente con el mouse La verdad es de que Yo esperaba más de esto Sinceramente Yo esperaba más O sea, realmente O sea, realmente esperaba Que de alguna manera Resaltara más Lo que es el color Sin embargo Pues no es así Pero bueno Pues ni modo Si alguien sabe Por qué no me aparece esto O si realmente Nada más así Es como se ve el arma Ya una vez ya tenerla A lo que es este nivel máximo Pues bueno Igual me gustaría Me lo pudieran dejar Ya se habían ahí abajo En un comentario Mientras tanto chicos Pues bueno Yo me despido Nos vemos en un nuevo gameplay Videito directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy El Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team No olvides dejar ese like Y ole confi Muchísimas gracias Por haber visto el videito Crack Espero hayas dejado Ese like todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Let's go team Let's go team